No seas tronco ¿Tú gustan las guapas y ruñas? ¿No? ¿Para matanás? ¿Sí? ¿Qué? ¡Muasí! ¡Muasí! ¿Tú así? ¿Tú así? ¡Vamos a ver esta! ¡Muasí! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! ¡Ah! Y después! ¡No! ¡Run! ¡iesen esto! ¡ Whoops! ¡No, no, 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 no! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡Sí, sí, no! ¡No, no, no!